Buenas noches, ¿cómo están? Hoy hablaremos de Nino Nakano, la segunda hermana de las Quintishizas. Por lo general actúa como la madre protectora y cocina para ellas, y ocupa de las necesidades médicas. Entre las cinco hermanas, ella es la que tiene la mayor hostilidad hacia Futaro, y a menudo se revela contra él al principio de la serie. La personalidad de Nino Nino tiene una personalidad introvertida y es social, lo que la hace que tenga muchos amigos. Nino tiene una lengua afilada y habla sin rodeo cuando se enfrenta a otro, incluso a sus hermanas. Su actitud rebelde la convierte en la chica menos cooperativa entre las hermanas. A pesar del frente frío y grosero, Nino es cariñosa y protectora. También se muestra que tiene curitas con ella, posiblemente como precaución para el comportamiento activo de Shotsuba. A pesar de su comportamiento maternal, Nino puede ser olvidadiza y a veces le teme a las agujas. El sueño de Nino se revela que ella quiere abrir su propio restaurante y ha sido sueño desde que era una niña. Dato de interés El nombre Nino significa dos y de no. Los pétalos de rosa púrpura en la portada del volumen número 3 de Nino significa amor a primera vista, lo que posiblemente sea una referencia a su afecto hacia Kitarou, que de hecho es Futarou. Nino posee varias muñecas en su cama, una muñeca en particular a menudo se ve en el fondo como cameo a lo largo de la serie. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo.